¿Qué es el impuesto de Industria y Comercio? Esas tres cuotas fueron hasta la primera cuota, tenía plazo hasta el último día de marzo, la segunda hasta el último día vil de junio y tenemos el tercer vencimiento que tendría como fecha límite de pago el 29 de septiembre para venir a cumplir con el municipio y hacer ese tercer pago. Para este momento tenemos contribuyentes que hicieron su presentación en la forma debida pero que no han pagado ninguno de esas tres cuotas ni la pagaron de una forma también que se puede con el descuento por pronto pago y por consiguiente tienen hasta este 29 de septiembre para hacer el pago. Este periodo también es perentorio para aquellas personas que por supuesto vinieron e hicieron su primer y segundo pago y tienen el tercero pendiente para el 29 de septiembre. La invitación es entonces a que todos los contribuyentes de Industria y Comercio hayan o no hecho su primero o segundo pago o no hayan pagado de manera inmediata antes del último día de marzo, se acerquen a la alcaldía y tramiten el pago con la tercera cuota que se vence el día 29 de septiembre. ¡Gracias!